¿Qué tal amigos de Viva la Mañana? Nos encontramos en el hangar de helicópteros de Guatemala, en donde se está llevando a cabo la actividad de donación de 4.000 pares de zapatos. La Fundación Manuel y Concha Ralda trabaja de la mano con DAR, distrito de alto rendimiento, un centro de cuidados y formación de niños huérfanos, también centro de capacitación de familias y líderes comunitarios. En esta ocasión, la Fundación, junto a otras organizaciones internacionales, se unieron para la donación de zapatos a hogares de niños huérfanos. El día de hoy, pues, estamos siendo beneficiados por la organización Shoes International, ellos vienen de Miami, y ellos lo que quieren y hacen es donan zapatos a los países latinoamericanos de extrema pobreza, y tenemos una alianza con ellos, benefician al distrito de alto rendimiento, y hoy por hoy estamos entregando zapatos a más de 20 hogares de Guatemala. Bueno, él trabaja con una organización que se llama RU4Children. La traducción sería, más o menos, Estás con los Niños, que es una organización sin ánimo de lucro, que está trabajando aquí en Guatemala, que está trabajando con algunos ministerios de la iglesia, y con otras fundaciones aquí. The three things we concentrate on the most are nutrition, or malnutrition in Guatemala, education, and what we call social initiatives. And this is part of our social initiatives program. Los tres puntos más importantes con los que ellos trabajan aquí en Guatemala y con otras, en otros países, con los niños, es la malnutrición, la educación, y la integración social, y eso es lo que más se están dedicando. I started Shoes Organization two years ago, combining two of the things I love the most, Shoes and Charity for Children. Ella empezó esta organización hace dos años, con dos de las cosas que más ama en la vida, que son los zapatos y ayudar a los niños. We raise money for the organization by hosting elaborate fashion shows, shoe fashion shows featuring top designers like Jimmy Choo, Christian Louis Vuitton, Manuela Blahnik, and all the money that we raise at those fashion shows, put children's shoes on their feet like we did here today. La manera en la que se recaudan fondos para poder venir y repartir los zapatos a países como este, es a través de eventos como fashion shows, donde se muestran artistas y diseñadores como Louis Vuitton, Christian Louis Vuitton, y se recaudan fondos para hacer actividades como la que estamos haciendo aquí en Guatemala. Gracias por acompañarnos, amigos de Yo de la Mañana, regresamos con ustedes al set principal. Adiós. Adiós. Adiós.